Uso el internet diariamente o en caso de que no haya internet los datos y es muy necesario porque lo utilizo para las redes sociales, para comunicarme con mi familia, comunicarme con mi esposo, lo utilizo también para el trabajo, para mirar peinados, maquillaje, decorados de uñas, nuevas tendencias, videos. El internet ayuda a tener un buen futuro porque uno va a ahorrar económicamente costos y que uno va a mirar pues que hoy en día pues el servicio de internet trae muchos proyectos donde son gratis por el gobierno. El internet me gusta mucho porque veo que es una forma de uno trabajar con los animales muy buena porque ahí aprende uno muchas cosas, digamos de los peces, uno aprende las medidas de los cuidos, cómo se cuidan, cuántas veces hay que darles comida en el día. Se podrían también conectar aquellos mineros, barequeros, pequeños trabajadores del campo. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co. El futuro digital es de todos.